Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal con la descarga de la demo de Pokémon Sol y Luna ¿Vale? Es decir que hoy martes, ¿vale? Me lo intenté descargar a las 12, justamente a las 12, pero no estaba Me lo volví a intentar un poco más tarde, a eso de la 1 o por ahí, tampoco estaba Y ya finalmente me fui a la cama, ¿de acuerdo? Esta mañana a las 8 y media intenté descargarmela de nuevo Pero tampoco estaba Así que ya un poco decepcionado y desilusionado Dejé de intentarlo, digamos, tantas veces Y me centré un poquito más tarde, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahí ya podemos ver, ¿vale? La seleccionamos ¿De acuerdo? Y le damos a Demo, vale, ahí pone el demo especial de Pokémon Sol y Luna ¿Vale? Tiene que ser ahí, ¿vale? Demo especial de Pokémon Sol y Luna, ¿vale? Descargarme la Hostia, vaya abuso, vaya, vaya que asco, tío Vale, la demo O sea, la demo de Yo-Kai Watch La borro Que tiene, vale ¿Qué más hay? La demo especial de Pokémon Zafiro No hay nada más Pues nada, la demo especial de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alfa, ¿de acuerdo? Demo especial, pues nada Ya, digamos que ya Quiero una copia de los datos Y dejarme una copia de seguridad Venga, vamos a ver qué tal A ver si A ver, programa seleccionado 2126 Elige la ubicación Y si no, pues la borro del tirón Y vamos para atrás Y esperemos que no salga otra vez la tienda El icono Porque si no es mortal Y si sale Pues ya tendré que borrar definitivamente No, por favor Otra vez no No, por favor No, 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 no Otra vez no Venga, que No, tío Ojo Muy bien Pítale, pítale Que no se quito Madre mía, hambre Bueno, ahí sigue Iniciando sesión Di que sí Nunca es tarde Venga Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Pero por favor Termina No, tío Qué asco, tío Esto tarda muchísimo Hay que mejorarlo de alguna forma Listo Vale Pantalla de descarga Y como no hay así, tío Oh No quiero Descargar, descargar Descargar como un loco Pero vamos La descarga va a tardar mil años, tío Mil años Si quieres No, no Completar la descarga Ahora, tío Por mucho que Que se tarde O que dure el vídeo Yo os lo tengo que enseñar Descargando un programa No No, tío Descargando No, completaremos De espera Ahí vemos las Vemos la Las bolitas De navidad Uy, se está moviendo Mira mucho Las 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 bolas De navidad Como Se descarga La pokémon Sol y luna O sea La demo De acuerdo Vale Lo que no sé Es si Hay barra De descarga O no Vale A lo mejor Es que no sé Si parar El El vídeo Porque Esto puede durar Mucho Y no es cuestión De que estéis aquí 80 minutos Viendo El vídeo Pero Lo que Tampoco quiero Es que Es que No quiero que os perdáis Ni un solo Segundo De De cómo descargar Porque a lo mejor La gente dice No, es que tú ya lo tenías No sé qué No sé cuánto Por Ya sabéis Porque cuando uno para de grabar Puede pasar cualquier cosa Puede engañar Porque es Es una grabación Del momento al que tú paras Al que Vuelves a grabar Pueden pasar días Por ejemplo Yo grabo Una cosa hoy Por la mitad Y mañana me pongo La misma ropa Y grabo Sobre la misma hora Y es como si Fuera una grabación Seguida Y eso es lo que no Lo que no quiero que penséis Me pongo desde aquí arriba Mejor Se ve muchísimo mejor Lo que le falta Es la típica barra De cuánto le falta A la descarga La barra azul O la barra en general Esperemos que no tarde mucho más Lleva casi un minuto De descarga Y a lo mejor Si lo paro ya Lo que le quedan son Treinta segundos Y para Treinta segundos Pues 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 No merece Digamos Parar la grabación Pero si le quedan más Claro Eso voy a hacerlo Al momento Pero hay que ver Cuánto pesa el archivo La conexión a internet Cuánto está de lejos Cuánto está de cerca Como veis Mi conexión Que está aquí arriba A la izquierda Está casi al tope Pero ahora está al tope No sé por qué Pero bueno ¿Vale? Por ahí está la bolsa corriendo Maldita bolsa Venga vamos Todas rosas Verde O sea Azul Verde Rosa Verde Rosa Azul Verde Rosa Vamos a jugar a ese juego Azul Azul Verde Verde Rosa Naranja Roja Verde Azul Rosa Verde Morada Violeta Rosa Verde Azul Verde Es un juego estúpido Pero por lo menos Pasamos el tiempo Vale Vamos a recordar un poquito La demo de Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Alpha Empezábamos con los tres iniciales Al 36 Blaziken O sea Zectile Blaziken y Swamper Nos encomendaban misiones Como atrapar a Mega Glily Por lo menos en Europa Y Xtilis fue en Japón Y después se podía pasar A la versión A la versión Definitiva A la versión completa Se realizaba misiones Con Megalatias Con el ultra vuelo Creo que era Y Máximo También nos ayudaba Está O Sí Máximo Y nada Las misiones Están en mi canal Esperemos que no tarde mucho más En completarse la descarga Ya debe de quedarle poco Y no sé qué más A lo mejor Esta demo es igual De acuerdo Ya tenemos los tres iniciales Totalmente evolucionados Cosa que dudo muchísimo ¿Y por qué lo dudo? Porque a diferencia de Pokémon Rubio Omega Cerro Alpha Esas ediciones ya salieron En el 2002 No, en 2002 Creo que fue en Japón Y en 2003 En Y 2003 En 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 España Pues Y En España Y ya Y como ya salió Ya nos conocemos más o menos Los Pokémon de esa región Las historias Conocemos Conocemos los Conocemos los líderes de gimnasio Excepto que cambien Por ejemplo Conocemos a Petra A Marcial A Erico A Lana A Norman A Candela Y los demás líderes de gimnasio No conocemos los nombres de los Pokémon Iniciales Como Trico Torchid Matki Sus evoluciones Grova Y Sectile Con Bosque Blaziken Marston y Swamper El Pokémon Digamos Volador de la región Que suele ser Tailow Los legendarios El trío de Reggie Grodon Rico Aza y Kyogre Junto con Latios y Latias Vale Los Pokémon Digamos Difíciles de encontrar Como Bagon Que murciana Salamence El equipo de malvados El Tinnacuay Y el Tinn Magma Sus objetivos Es expandir la tierra O el mar Dependiendo del equipo Al que nos enfrentemos Cosa que yo nunca he entendido Entiendo que el equipo de Magma Use Pokémon de tipo Use Pokémon que Se usen en tierra Como Magdiena Cameroot Pero el equipo Acuada También usaba Puchiena Debería de usar No sé Acrodon Corphish Aguiarra 2 Pokémon de agua Realmente fuertes Hicieron como Un Magdiena Algum Blastoise No sé Labra Aunque no se puedan capturar Pero Que aparezca Porque Stangus Aparece en el Rubi Pero no se podía capturar En el Zafiro ¿Era? Bueno Ya vamos por 11 minutos Yo creo que Lo voy a parar ¿Vale? Pues lo voy a poner en pausa Ahora volvemos Cuando se descargue Mira Mira Maldita Quiero que se termine Tres Tres bolas Bueno Ahora volvemos A ver si Podemos Hacer que A ver si cuando A ver si se termina pronto Venga Ahora nos vemos Chicos Chicas Después de casi 8 minutos Más ¿Vale? Podemos ver la hora Las 2 y 1 Pone descarga completada ¿Vale? Volvemos al menú Home ¿Vale? He dicho menú Home Me cago Venga A mi casa Quiero irme a mi casa Venga Nos vamos fuera Nos salimos Nos saldremos Ahora Joder André que no tarda nada Se ha añadido Un nuevo programa En menú Home ¿De acuerdo? Aceptar Y lo tenemos Ahí ¿De acuerdo? Demo especial De Pokémon Sol y Luna ¿Vale? Pokémon Sol y Pokémon Luna ¿Vale? Se abre ¿Vale? Y demos especial ¿De acuerdo? Ya en el siguiente vídeo ¿Vale? Segundo Estamos en menú Home Me interesa Me interesa Me interesa Cerrar ¿Vale? Me interesa Me interesa Me interesa ¿Vale? Y tenemos Y no haremos De Pokémon Sol y Luna ¿De acuerdo? Este va a ser el vídeo De cómo descargarlo Así que no voy a jugarlo Y en el próximo vídeo Jugaremos a la tienda ¿De acuerdo? Y ya veremos Y saldremos De incógnita ¿Vale? Obtendremos respuestas Pero eso será En el próximo vídeo ¿Vale? Espero que haces Vosotros el vídeo Si os haces El vídeo Dale a me gusta Dale a mi comentario Añadir los comentarios Suscríbete A través de la red ¿Vale? Gracias a ustedes ¿Vale? Nos vemos En el próximo vídeo Con la Aprobando La demo Social De Pokémon De Pokémon Y lo diremos ¿Cuál querremos? Lo haré Lo subiré Después de la De Pokémon A las 4 Así que Si queréis Podéis 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 Darme Si alguien La ha jugado ¿Vale? Me podéis ayudar Y a lo mejor Elígete Al vídeo El segundo Es muy fácil Con él Elígete Al foca payasa Atención No pienso Es tu maestra Ni la vida Después de la evolución Horrible Horrible Y nunca Jamás Me he elegido Al de juego Salvo En el Que me regalaban En el En el Así que Me costuré Me costuré Al de planta ¿Vale? Al doble No quiero Bueno Todo esto Y más Lo veremos En el próximo vídeo Espero que Comentáis Y bueno Ya nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Adiós ¿Vale?